Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a Esto es LAN El día de hoy vamos a jugar con el nuevo campeón que acaba de salir Hilaoi, o Iyaoi, o como se llama esta tipa, tipo Bueno, este personaje, cosa, bueno, vamos a jugar con esto, con esta mona Si se puede considerar así, que la verdad no sé Rito a veces que piensan hacer personajes Pero bueno, no discriminemos a Rito, Rito tiene sus razones de crear personajes Así que vamos a ir nosotros en la línea de top Pegando tentáculos por todos lados, que es el método de jugar a este personaje Estoy un poco enfermo, por lo cual me escucharán toser y un poco medio gangosa la voz Ah, ya puse mi primer tentáculo Vean nada más, que cosa tan hermosa este tentáculo Jax, necesito poner tentáculos en mi línea, ahorita voy Alcanzo a llegar, alcanzo a llegar Chin, no llegué Ahí voy Jax Bueno, en fin Este campeón cada, ahorita 20 segundos se irá reduciendo esto Irá poniendo un tentáculo y el tentáculo en combinación a las habilidades Y nos irá ayudando a pegarla al campeón enemigo Ahí se creó otro tentáculo, como están viendo Muy bien Vámonos, no queremos robarle la experiencia a Jaxi No queremos perder tanta experiencia en línea contra Jax Acabo de ayudar a un Jaxi, y ya voy contra un Jaxi, muy bien hecho Ay, no le pegues a mis tentáculos, me cuesta tanto trabajo crearlos Y tú vienes y les pegas y los matas Tu cinco de oro gratis, yo sé, pero pues oye hijo Respeta, son mis niños ¿Cómo yo no le pego tu lámpara? ¿Eh? 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 Bueno, es bien manchado ese Jaxi al pegarle a mis tentáculos Ya tenemos la habilidad que hará que nuestros tentáculos Nos ayuden a pegarle a Jaxi Acércate, ándale Sigue pegando al tentáculo Ay, sí, sí lo derrotó Bueno, ya sé que era otro No tengo que espabilarme mucho porque Ahorita no tengo mucho bana Jaxi se está pusheando mucho Espero que venga nuestro Jaxi Y haga algo Ese Jaxi es feliz matando a mis niños A mis bichitos Bueno Me puse de runas algo Algo tankis Bueno, en las runas no, perdón En las maestrías Más bien dicho, perdón En las runas me las puse algo de tanki Oye Jaxi, tranquilo hijo Somos amigos Somos colegas Estás muerto Estás muerto Jaxi Si yo quería Sánchez de él No No, no está muerto Pero yo posiblemente Cuidadito Uy, uy, uy Ese Jaxi es muy agresivo No lo han de querer en su casa Ay, no Se me fue del rango Y flasheé Y gasté todo Y no me vi como un pro Como lo quería hacer Me voy aquí Ay Fue muy triste eso Bueno Vamos a empezar Haciendo unos objetos Me gusta Debería regalarle Un material Alguien Vete de aquí Jaxi Que mi tos te aleje No sé por qué La compu le dio Por quererse poner Un poquito lenta Que Típico Típico de LAN Aquí todos da No vamos a pushear ¿En serio, Jaxi? ¿Ese Jaxi tiene Contra mis tentáculos? Veo que piden Mucha ayuda Yo tengo bastante sustain Con la compu me curo Que si le doy a Jaxi Lo malo es que es medio lenta Esta Q para darle ¿Cómo vamos, Jaxi? Y yo 24 Me dobla el farmeo No sé cómo ¿No? Uy Nada más Es malo con mis tentáculos No me deja tener ninguno Ni de recuerdito Ni nada Uleí Este personaje A pesar de que en la última partida Perdí Está Topado Realmente tú te metes En medio de Todo La team fight Y Los tentáculos Hacen la chamba Cuidado Cuidado Tómala Vuélvete contenedor Ahí está Ahorita Ahorita Jaxi Solito se ejecuta Ya Jaxi Está fuerísima de línea Ahorita Los tentáculos Lo van a seguir De por vida Miren Cuando utilizamos La E Jaxi Se vuelve Y La utilizamos Correctamente Uy Cuidado Jaxi Podemos hacer Que el campeón Al cual Le dimos Con la E Se vuelva En un contenedor Y cada cierto tiempo Durante Bastante tiempo Va a estar generando Tentáculos Que lo van a estar Focuseando Y esa base Es casi imposible A veces Con Con esto Cuidado Jaxi Jaxi No 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 Está Un R Al en mid Real Es Real AP Hace Una temporada Que no lo veía Sigue en la Session anterior Yo enfermo Bueno 43 Con el Jax agresivo Que va 62 63 Bueno Nosotros Ni dije Composición de equipo Tenemos ¿Y para qué? No hace falta Ustedes quieren ver Ahí lado Y nada más Tenemos a la Kali A la Jinx A este panzón Y a Jaxi Y bueno Ellos tienen A Jaxi Como habrán visto Es real Mid Es real De AP Así Les digo Eso no sabía Que se seguía jugando Ya te dije Jaxi Dame un motivo Dame un motivo Nada más ¿Dónde está Jaxi No Ahí sigues Viene Bot Aún así Le bajé Bastante Uy Si lo agarro Pero Jaxi Se cura Bastante Tiene Robo de vida No No tiene Robo de vida Que raro Debería haberse Hecho de objeto Robo de vida Es como Tener un Gunplan Sin crítico Mi jungla ¿Dónde está? Me voy Me voy Porque el es real No tarda en tirarme un ulti Regreso con teleport Me quedo aquí Es un lugar impredecible Donde me pueda llegar el ulti Por si las dudas Vamos a hacernos Esto Esto Y una poti Me forzó Flash El desgraciado No hay nadie aquí Ah, miran Aquí hay un pink Jaxi estaba todo preparado Ya usó el teleport Un dragoncito Muy bien hecho Dragoncito Dragoncito Ya tenemos Un dragón Ah 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 Con Ajax ¿Nos motivamos o qué? Digo, eh Estás muerto Jaxi Por motivado Es lo que les digo, eh A este es el Verdadero poder Que me refiero De esta tipa Ese es que Se confió Está muy agresivo Este Jaxi Y yo estoy Y yo estoy lag Y yo estoy lag Después de lucirme El servidor dijo Sabes que Está rotísimo Sabes que Te voy a mandar FK Adiós Vete de aquí Largo No queremos Que tú estés aquí Está rotísimo Órale Nos podemos llevar Media hora aquí Hasta que el servidor Me haga regresar Ya regresé Al parecer Me anda algo Algo trabadito Pero creo que todo bien Sí, les digo Rito, please O queremos campeones rotos Vete de aquí Y estoy Veo Se traban los minions Un poco 30 FPS Bajando No Está bien Sí, está Estoy algo lento Lo puedo detectar Uf No es justo Y por lo mientras Mataron a todos Mis compis No haberas dejado Hijo Ya iba para allá ¿Qué tal los tentáculos? ¿Eh, Jax? Mira nada más Me está pegando la torre Jodida torre Perdón Me quedé del lado De la torre Ahora yo me motivé Ahora en vez de Jax Ser el motivado Fui yo Me van a tirar A todos mis tentaculitos Por ahí del camino No pasa nada Por ahí la gente Se está amando ¿Dónde está el gordo Este? Nosotros tenemos Al Jax Sin skin Y ellos tienen Un Jax Con skins Vamos para allá Extraño Comprar un war Lo extraño Mucho Para no Comprar los pinks ¿Para qué? Nadie los usa Nadie los quiere Nadie los pela ¿Ya? ¿Estoy grabando? Avísenme Chingao Hijo de su madre Luego por qué Rito me reporta ¡Ay! El más chiste El más chiste Ay Dios mío Por eso no tiene Seguidores en YouTube Subí Ay en Don Jax Si me vio Esto es un war Allí Todo visible Tengo un poncho Tengo un poncho Ahí está Tenemos contenedor Habemos contenedor Mira nada más Poncho creando tentáculos por doquier Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, cuidado Qué grosero Está bien, está bien Me voy al drag Entiendo, entiendo No manches Ya que se aprovechó Y nos chutó Torres en el camino Sí, me voy Me voy Y ya Jinx Te abandoné Como no tienes idea Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Es que Jinx No entiendo Desde un principio Por qué se metió Adentro de esa zona Pero bueno Algo tenía Sus pensamientos Faltían irse a pensar Bueno Vamos allá Ahí te voy Poncho Poncho El amigo Bigotón De la leche No manches Pinche Jack salvaje Maldito O sea Me tiró Dos torres No conforme Con una Con una En la que acá Nosotros nos llevamos Una muerte De no sé quién Tienes razón Me voy a mi línea Perdón Gracias Jack Creo que allá Se están muriendo Se murieron Tres De sopetón Contra una Kali Bien Muy bien Bien Mi contenedor Ahí Habemos Contenedor Uff Habemos Dos Contenedores Miren Nada más Los Los Tantaculillos Andan bien salvajes Más salvajes Que ese Jack Sí, el Jax, sírenlo Desgraciado rompedor de torres Canijo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Todo lo machín que soy Machina Me hago esta cosa Vamos a ver si puedo matar al negrín este Uy, cuidado ¿Estaba Jax? No, está ahí No, estoy muertísimo Estoy fuera Bien Pero Metil lo anda haciendo en grande Vean ese Nautilus dorado Muy bien, de segundo objeto Nos hacemos este El guantelete El guantelete de Shrek Como yo le digo Pero es de Serac El guantelete de Shrek Si le notan cierto parecido Y parece Shrek Así que Nos viene de maravilla Oh sí Oh, oh Miren nada más Se nota por dónde fui caminando Todo el camino de tentáculos Que dejé Estoy fijando que ahora tenemos Una pequeña bonificación De De velocidad Salir No sé si esto sea cierto O qué onda O Un buff O algo así No sé Cuidado Nauti Nauti amigo Bien hecho Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tomar por culín Jax Hasta ulti le tire Eso le pasa a Jax Por A una bella dama Como mi personaje Tratarlo así En fase de línea No No hay respeto Nada más porque Lo supero por Doscientos kilos En grama En gramo muscular En masa muscular Perdón Nada más por eso Jax Este niño fue genido De ahí en más Mi personaje Es una bella Flor Ay como dice Esta Esta personaje De Una bella flor Femenina No me acuerdo Nunca me salen Los chistes No sé ni para qué Los quiero decir Vamos por Draghi Que ya nos hace falta Uno Gracias mi amor Eso es lo que dice Sheena Soy Una Delicada Y hermosa Flor Así que Con toda la delicadeza De esta flor Vamos Bien El flash Y todo Muy bien hecho Nautilus Está rotísimo Está todo el mundo ¿Eh? ¿Cómo podría Amárselo Se lo encuentran Fácilmente Vamos a crear Más tentáculos Miren ese Jax Vámonos Vámonos por acá Matan a Jax Matan a Jax Ya decía yo Lo tenían que matar Ay no puede ser No puede ser Que hacía por allá Él es real Dejen de pegarle Mis tentáculos No le hacen daño A nadie Solo ustedes Ay dios mío Ay dios mío Bien Con todo Con todo Y el file Del ultimate Que me lancé Esto puede ser GG Como acaban de mencionar Report B Please Porque la vamos a reportar Esto podría ser GG Pero todavía No hay que Fiarnos Podría ser Un GG La maté yo A pesar de que Le estaba dando El focus Desde acá La maté yo Victoria Así me gusta jugar Bueno Espero les haya gustado Todo este video Con el live Que están viendo Que están Los tentáculos Hacen la chamba Tú nos ves Nada más matar gente Pero bueno Espero les haya gustado Y Dejen sus comentarios Nos sintonizamos luego